Si por la quinta vas pasando, es mi caribe ya que vas atravesando. Si por la tarde las palmeras se mueven alegre, esta noche está esperando. Hoy ya mi que vea, pues no tengo pa' que vea. Si volteando el chino la mano está bonita, si va el barrio bueno se vuelve en un peón. Si se me encargan, no viren ahora, porque se trata, mi cuerpo ha acabado. Si por la tarde lluvia no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Si llega a saber, saber por qué se escapó, en mi brazo toda la felicidad. Pero son el ritmo de clave, la orquesta lebrón, tiene la llave. Invita a sonar, somos uno y te vas a tener. Y con tenuno y que ganas, que ganas, mi cuerpo aguantó. Somos uno, lo traigo yo. Y con tenuno y que ganas, que ganas, mi cuerpo aguantó. ¡Gracias! Que Dios me escuche y por la arma lo que pido Digo en un mundo de mentiras, por el caro de la pata chica Oiga, señora de la ley, mire, señora de la ley Aquí, señora de la ley, señora de la ley Aquí, señora de la ley, señora de la ley Aquí, señora de la ley, señora de la ley Vuelta a nuestra casa, cambiando el rumbo de nuestro destino Sabiendo que tú no se te hagas en tu camino Y ahora por un segundo me ahogo en las manos de la realidad ¡El querido, Kali! Y por un segundo acerco y derrotarte feliz de verdad Y cuando se quito al frente del libro ya no estás unido Y desde luego siento frío y cuando tú vas que yo son Y solo siento que tú me llores a tu camino ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh, eh! Escuchaba el chorino de mi historia de la realidad Si pianta, doctor, tu riscabas con un seguro patrimonial ¡Vaname en travesía! ¡A los caros de amor y guanteto! ¡Nos hay en Barcelona! ¡En lo tarde le dejo a la noche! ¡En si no te quiero al oído! ¡Yo nunca le digo que eres mi Señor! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Lacrima es un vino verde y siempre estás a mi lado! ¡Pues si te me dio tu boca, me lo escobarían! ¡Te busco en el chico globo de mis pindalinas! ¡Te buscabas en la sopa que dejé en la cocina! ¡Mira el chico brasileño domingo! ¡Canta el frigo de vos! ¡Te veas, te veas, te veas! Gracias por ver el video